bienvenidos nuevamente a mi cocina ahora le voy a presentar unos pastelitos de francés y también le voy a presentar unos sanguchitos del mismo francés pero ya va a ir con nutella y fresas y aquí están todos los ingredientes huevo un huevo tengo azúcar yo tengo azúcar morena usted puede ponerle de su preferencia también tengo fresas tengo fresa congelada para partirla tengo aquí canela canela molida la nutella aceite para freír leche y mi tazón para hacer ya los pastelitos y aquí tengo ya mis pancitos voy a mojar los pancitos con la leche aproximadamente le vamos a poner dos tazas de leche aquí solamente lo que se hace es con nuestras manos bien lavaditas imprimimos de leche que se mojen bien mientras se mojan nuestros pancitos vamos a poner el aceite ya en nuestro sartén aquí tenemos el sartén ya precalentado aquí le estoy poniendo el aceite para freír nuestros pastelitos y aquí ya están bien mojaditos se nos consumió toda la leche vamos a poner otro poquito más una taza más de leche serían tres tazas ahora vamos a hacer esto vamos a bajar un poco el fuego que no esté demasiado caliente y vamos a hacer así un poquito exprimimos a que no salga toda la leche sino que quede con un poquito de leche adentro sin azúcar aquí como ven no tiene azúcar esta leche solamente es la leche nada más ahora tenemos el francesito empapadito ya de leche y aquí vamos a freír esta leche de vaca si usted no quiere usar de esta leche puede usar la leche vegetal y da lo mismo ahorita voy a freír tocamos un poquitito no exprimir mucho como les estaba diciendo y así volvemos a poner este otro los pancitos hay que mojarlo bien y están bien mojaditos ya sólo de ponerlo ahora vamos a subir el fuego para qué se fría que estos también queden mojándose aquí para que se les imprima bien la leche cuando eso ya estén fritos ya estos ya están mojaditos aquí podemos ver ya consumió bastante la leche pero aquí que queden para mientras se fríen los que tenemos en el sartén este es el azúcar que tengo azúcar moreno le voy a colocar una cucharada de canela vamos a revolver aquí ya están mis pastelitos de darle vuelta tratan de pegarse un poquito leche que trata de pegarse se pueden hacer con cacerola de teflón para que no se les pegue yo me puse a hacerlas en estas para que ustedes vean que también en sartenes así se puede hacer si uno no tiene de teflón pero si uno tiene pues no se puede hacer de teflón es mejor porque no se pega mis pastelitos aquí están ya dorados voy a colocar en el azúcar con canela como pueden observar aquí tengo ya preparado y esto le vamos a dar vuelta así lo vamos a ir colocando en otro plato aquí tenemos el otro lo retiro del fuego para que no se me vayan a quemar un olor increíble de nuestra canela con el azúcar esto se sacude así para quitarle el exceso de azúcar ahora voy a hacer con huevo voy a batir así el huevito aquí vamos a poner nuestros pancitos presentarles de las dos formas lo vamos a llevar más cerca esta es la opción 2 que se puede hacer con huevo y sin huevo las primeras vieron que sin huevo pero esta es con huevo la propia receta si es con huevo pero hay personas que no le gusta el huevo lo hice así de esta otra manera ahora ya vamos a dar vuelta nuestros pastelitos y aquí están como pueden observar con huevo es fácil de dar vuelta pero yo quería enseñarles de las dos maneras por la misma razón que les estaba diciendo que hay personas que no les gusta el huevo así es que se pueden hacer de las dos formas ya están aquí nuestros pastelitos van bien llenitos de leche empapaditos si se fijan no se deshacen están bien enteritos aquí vamos a apagar ya el fuego porque ya están nuestros pastelitos aquí está mi pastelito voy a probar miren que rico bien delicioso suavecito así es como queda nuestro pastelito pastelito esta es la opción 1 la opción 1 ha quedado riquísimo para nuestros niños es una receta muy deliciosa ya vamos a ver a la receta 2 que es el sándwich la canela le da un sabor tan pero exquisito junto con la leche todo da un sabor muy muy rico para la opción 2 solamente se pone a este lado que lleve azúcar y canela a este lado no aquí va sin azúcar lo vamos a poner en este otro plato y aquí vamos a formar el sanguchito aquí está lo que vamos a hacer con nuestro sanguchito vamos a poner abundante nutella para que nos quede bien delicioso estoy segura que a sus niños les encantará y les van a decir hágame otra vez porque si quedan deliciosos aquí le voy a colocar las fresitas después de haberle colocado la nutella están nuestras fresitas ahí lo que usted quiera poner por ejemplo guineo o le quiere poner como sea melocotón puede ponerle el melocotón ahora vamos a levantar este otro que solamente lleva azúcar y canela a este lado a este lado no y se pone así este es el sanguchito de francés y llamativo para sus niños voy a probar que no me aguanto pueden observarlo suavecito con esta fresita lo único que no me cabe todo delicioso no se olviden de darle like de compartir con sus amigos y de suscribirse y de suscribirse mientras yo me quedo disfrutando de este rico sanguys nos vemos hasta la próxima y